El incendio que consumió una cuadra de comercios en la calle Bolívar se habría iniciado por un cortocicuito en un local comercial de la calle Mejía. A esta conclusión llegó el experto chileno que realizó el peritaje del flagelo. El peritaje realizado por el experto chileno Edilberto Moreira determinó que el incendio que acabó con una cuadra de comercios en la calle Bolívar fue fortuito. El incendio ocurrido en el centro de Emeraldas cae dentro de la situación de un incendio accidental. Los detalles, insisto, los debe dar a conocer el señor fiscal. En este gráfico se da a entender que presuntamente las llamas habrían iniciado en el local comercial Dolarazo. Podemos ver los videos que las llamas se agrupan en nuestro hogar y cuando llegan al edificio Pará, incluso que más populares. Por ejemplo, en el local que tenía llamas abajo, ya que este es un incendio que se propaga desde un local, la parte posterior de un local sube y se espalda a través de los entretesos. Con la posibilidad de que un cortocircuito haya iniciado el flagelo. Parte de las condiciones que compabularon para que se diera un evento como este es que eran bastante precarias las instalaciones eléctricas, es bastante precario también el flujo de electricidad. El experto no quiso ahondar en detalles sobre la investigación realizada. La misma pasó a manos de la Fiscalía. Si fue tácito en decir que Esmeraldas debe prepararse para futuros incendios de esta magnitud, si no se toman las medidas correctivas a tiempo. Esto es un incendio que se va a volver a repetir. Se va a volver a repetir y es probable que sea un más grande. Este no es un incendio de... O sea, es una gran magnitud. Esto ha sido mucho peor. Detalló las falencias que impidieron que dicho flagelo haya sido combatido y controlado con antelación. La ciudad de Esmeraldas no está protegida por los bomberos en este momento. No tiene la capacidad para cubrir, por ejemplo, dos emergencias sin un calentro. No hay que conocer. De eso, una emergencia de esta magnitud casi produce un colapso de este producto. Entonces, hicimos responsabilidad también en determinar que los recursos actuales de los bomberos no necesitan para cubrir esta necesidad básica. Con esta explicación, finalizó diciendo que es la hora de actuar para evitar futuras desgracias. El texto de oro que ha habido ese día, ha habido muchos plásticos. Los plásticos generan dioxinas, lo cual es cancerígena. Y te puede generar un cáncer con una sola exposición. A eso fue una respuesta a comer, fue una respuesta a un lugar que estaba totalmente consumido de forma muy particular, con unas condiciones que estuvo muy importantes. En el ECO 9-11 con Paul Mora, Carlos Sosa, Telecosta.